A la Limón, la mejor crónica taurina de la feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Abama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Alfombras Los Fernández y Merca Oficina. Bueno, Andrés Amorós, muy buenos días. Buenos días, Federico, ¿qué tal? Vaya tragantones ayer con esos mansazos de Valdefredo. Sí, cosa que no es, en fin, ninguna novedad que se esperaba. Bueno, vamos a ir por partes, si te parece. En primer lugar, hemos pasado de Sevilla a Madrid. Sí, sabes que yo tengo absoluta debilidad por Sevilla, porque sí, me gusta mucho, tiene una sensibilidad. Tiene un libro que se llama Sevilla, tuvo que ser. Bueno, entonces Sevilla tiene una sensibilidad, una estética, pero claro, lo que hay en Madrid es una exigencia. Esa es la palabra, exigencia en el toro y exigencia del público, que eso es muy importante. Segundo tema, las corridas goyescas. Bueno, si no recuerdo mal, las goyescas se crearon en el primer centenario de la muerte de Goya. Bien, hay como en tantas cosas, coincidimos tú y yo, que nos gustan poco. ¿Poco? Poco. ¿Y no es por nada? Pues sí, porque es muy de guardarropía. Mira, ayer estaba yo viéndola y me dice mi mujer, oye, pero fíjate ese, que es que va vestido de picasiano, no de goyesco, no te fijas, un picador, pero es lógico. A un picador llevaba aquí, como un caballo, parecía Don Quijote. Bueno, no, llevaba y una llamarada, no sé qué, yo creo que sea, pero es que ten en cuenta que ese vestido de torear cuesta muchísimo. Entonces, supongo que se hizo uno picasiano, dijo, oye, pues me sirve para Goya también, y ya está. Hombre, yo creo una cosa que tiene más sentido, me parece a mí, la corrida goyesca, por supuesto, en Ronda, en Ronda es otra historia, y en Aranjuez también. De todos modos, hay una cosa que yo quiero insistir mucho, porque ahora no se dice. Goya era un loco por los toros, aunque ahora se empeñan en decir que no. Y si no, lean, por favor, las cartas a su amigo Martín de Zapater, su íntimo amigo, y ahí no se disimula. Y Martín de Zapater estaba melancólico en Zaragoza, y decía Goya, con esas murrias que tienes, ven aquí, iremos a los toros y se te pasará todo. Pues ya está, claro. Y llega Goya a Burdeos y dice Moratín, con la espada en la mano, todavía no le teme a nadie, ha toreado de joven. Y tenía 70 años o algo así, 60 o 70 años. Es curioso, Goya, torero de mayor, y Buñuel, boxeador. Sí, bueno, que siempre le gustaba eso mucho, por supuesto. Siguiente cosa, gran ambiente, por supuesto, y la presidenta Díaz Ayuso, con un atuendo taurino, por la mañana y por la tarde. Por la mañana solo una hombrera, por la tarde dos hombreras. Bien, el resultado poco brillante. Mira, los toros de Valdefresno, por supuesto, son de un encaste de Salamanca, que salen mansos, deslucidos, que a veces son nobles, pero ayer pues se quedaron en que no. Si recuerdas el éxito mayor de Enrique Ponce, de toda su historia taurina, que es muy larga, fue con un torazo tremendo, mansísimo, de Valdefresno en Madrid. Y se la jugó de verdad, y la gente dijo, oye, eso ya, ahora sí. Bueno, pues ayer resulta que tenemos a dos buenos toreros madrileños, los dos, muy queridos por el público, pero de una cierta edad. Y perdón, que es que suena feo, yo tengo cinco veces más que ellos, pero el dato. Bueno, Uceda Leal tiene 46 años. Torea muy poco, ya, está casi retirándose. Es muy elegante y ha sido un gran matador. Bueno, pues ahora ya no es... Ayer fue tremendo en el primer toro. Pues claro, pues no, porque... Y mira que estuvo bien dentro de lo que daba el toro. Hombre, claro, porque conserva el buen estilo, la cabeza, eso, pero claro, entrar a matar, pues es duro. A la tercera y mal, sí. Bien, Fernando Robleño es un poquito más joven. Tiene 43 años. Es bajito, además, lo cual tiene ventaja e inconveniente. Claro, él se ha formado mucho con los toros duros. Y claro, si puedes con los toros duros, pues puedes ya con todo. Hizo una gran faena el año pasado con toros de escolar. Bueno, en el cuarto, pues hizo una faena muy meritoria, porque era un toro complicado, malo, y él sencillamente al natural. Y ahí jugándosela, y jugándosela, y al final, pues acabó casi haciéndole, pero mató mal. Cosa que ha sido la cruz de su carrera. Hombre, ¿por qué? Bueno, primero los bajitos tienen más problema para matar, claro. Bueno, Diego Puertas se quitaba la chaquetilla, porque es que no llegaba a matar. Oye, ¿y cómo mataba? Claro, es complicado. Para la gente, porque esto no es un programa taurino dedicado a expertos, entonces yo digo muchas tonterías, pero para cualquier persona que lo oiga, ¿por qué es tan difícil matar? Bueno, es el momento más importante, pero más peligroso, sencillamente porque, dicen los toreros, varias cosas. Primero, la única vez que el torero pierde de vista la cabeza del toro. Todo el rato está mirando los pitones, ahí ya no los ves. Segundo, al que no hace la cruz, se lo lleva el diablo. ¿Qué es la cruz? Pues cruzar los brazos formando una cruz, dicen los toreros. Se mata con la mano izquierda. Primero, se echa para adelante la mano izquierda. Y luego se da una especie de pase de pecho. Y entonces se cruza. Cuando baja. Con lo cual quiere decir que el pitón derecho del toro, en el mejor de los casos, te pasa rozando el muslo derecho tuyo. Es decir, que es un momento peligrosísimo. Y claro, pues por eso, pues cuesta. Pues cuesta mucho. Y ya está. Bueno, eso ha sido, en definitiva, un prólogo para un San Isidro. ¿Qué decimos de San Isidro? Pues que se espera con gran ilusión. Datos básicos. Dura desde el miércoles 10 de mayo al domingo 4 de junio. Luego hay dos corridas extraordinarias. El precio que preguntaba ayer Isabel. Hombre, yo me gusta dar datos. Durante mucho tiempo, que la gente no lo sabe, Madrid ha sido la plaza más barata de todas. Por ejemplo, Sevilla es muchísimo más cara. Y casi todas. Ha sido mucho más barata. Pero este año es un poquito menos, porque se ha instaurado un nuevo régimen. Se han liberalizado los precios. ¿Qué quiere decir eso? Que el abono sigue siendo baratísimo. El abono. La entrada suelta, pues sale un poco más cara. Eso es primar, digamos, al aficionado que va más veces. Pues mira, mi hijo se ha abonado. Digo, pues qué bien. Dice, sí, es que me vale más la pena, me compensa más. Aunque alguna corrida no pueda, pues se lo doy a algún amigo y me sale más. Siempre se hace. Es lo habitual. Bueno, se venden las entradas, decía, me preguntaba Isabel. Las entradas, felizmente, desde hace años, se venden por internet, claro. Además de la taquilla. Igual que en los cines. Como es natural, y ahí se ve lo que está vacío y lo que no. Hay ya varias corridas que están ya agotadas las entradas, como es lógico. Bueno, la gente quiere ver a Morante, a Roca Rey, a Luque, a Juli, a De Justo, a Talavante, a los rejoneadores, Ventura y Pablo Hermoso. Bueno, a toros de Victorino, de La Quinta, de Adolfo Martín. Hombre, la novedad este año, que es una cosa muy curiosa, es que, y a mí me parece bien, es que tradicionalmente empezaba la, digamos, el ciclo de San Isidro flojito. Sí. Este año empieza con una campanada. Mira, la primera corrida es nada menos que los toros de La Quinta, con el Juli y Roca Rey. Sí, eso está muy bien. Eso está, como tiene que ser, como era antaño. Venga, para abrir boca el primer plato. Y al día siguiente, Morante y Emilio de Justo. Bueno, pues ya iremos comentando todo eso. Pues sí, señor. Muy bien. Pues muchas gracias, Andrés. Nos vamos a la crónica rosa. A la Limón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós. Con la colaboración de Muebles Abama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Alfombras Los Fernández y Merca Oficina. Es la mañana de Federico. Es Radio. Gracias.